Tiene 15 grados novedécimas en este momento en el centro de Tandil. El gusto de recibir a Julieta Vicente, directora de Estadísticas del municipio de Tandil. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida. Gracias, buenos días. Todo bien. Gracias por venir a compartir el desayuno. Bueno, encuesta de hogares y empleo. Vamos a recordar un poco cuándo se realizó la metodología y después hablaremos un poquito de los resultados. Bueno, este fue un trabajo que se hizo en mayo y junio del 2018. Se renovaron más de 1.400 viviendas y, bueno, finalmente después de mucho tiempo de querer conocer datos actualizados del mercado laboral, del trabajo de Tandil y de los hogares y demás, pudimos tener información. Bien. ¿Y en ese marco? Y ahí publicamos en diciembre un informe, que es el trabajo que se hizo con la Dirección de Estadística Provincial. Nosotros estuvimos a cargo del trabajo de campo, de toda la encuesta. Bueno, ahí teníamos las tasas básicas, que, bueno, que la que más interesaba era la desocupación, que dio el 10%. Y, bueno, ahí, así fue. Este tipo de estadísticas, ¿cómo se van a ir actualizando? Porque, bueno, mayo, junio, ahora la situación puede haber cambiado, ¿no? Por lo menos por la crisis en general se habla como que a modificaciones. Sí, como esto... Muy dinámico. Fue el segundo trimestre del 2018. Entendemos que puede haberse profundizado en la última parte del año. Vamos a completar un poco la foto, digamos, cuando volvamos a hacer la encuesta este año, que calculamos hacerla para la misma fecha. Ajá. En ese marco, digamos, ¿qué les permite a ustedes, a ver, estas variables, estas cuestiones, ¿qué les permite trabajar a las distintas secretarías? Bueno, producción, obviamente, es uno de los más importantes en este sentido. Sí, por supuesto. Política pública, básicamente, como el otro día mencionaba en una de las notas, ver en qué ramas de ocupación trabaja la gente de Tandil como para enfocar políticas o, básicamente, los que están desocupados, hacia qué lado van presionando, qué formación tienen, en qué fortalecer la capacitación, qué edades tienen, si son hombres o mujeres. Toda esa información es la que se explota al momento de tomar decisiones, de generar política, tanto lo que es la Secretaría del Municipio, la Secretaría de Desarrollo Económico Local, que es la que trabaja en esto del empleo, como los respectivos ministerios, el Ministerio de Trabajo de Nación también nos ha pedido información, y bueno, y está a disposición. ¿Algo en particular lo sorprendió? No, nada sorpresivo. Estimábamos que iba a ser menor del 10%, pero lo que tiene Tandil es que tiene un gran porcentaje de población activa. Hay mucha gente presionando sobre el mercado de trabajo, digamos. Eso significa que hay mucha gente que está trabajando y hay gente que está buscando trabajo. En comparación, por ahí, con otros estudios que hemos visto, por ejemplo, el de provincia, que es comparable, el 61% de la población de 14 años y más de Tandil es activa. Entonces, eso también favorece a que, bueno, al haber más presión, haya por ahí un poco más de desocupación que era la que esperábamos, ¿no? Bien, el origen justamente de las personas también, de alguna manera, tiene que llegar a influir. Me refiero al hecho que Tandil, de alguna manera, se ha convertido en un punto de recepción de gente de otros sectores de la provincia que ven justamente una ciudad próspera con posibilidades laborales, ¿no? Claro, quizás esa sea una explicación, que sea una ciudad atractiva para venir a radicarse por lo que ofrece a nivel calidad de vida, ¿no? Las explicaciones pueden ser varias. Y lo que no nos, bueno, tampoco sorprendió es que sean las más castigadas por la desocupación, digamos, el sector más vulnerable, las mujeres y los jóvenes, las franjas etarias de los jóvenes menores de 30 años, que son los que tienen mayor tasa de desocupación, digamos, de toda la población activa. Llevado a números, a cantidad de personas sin trabajo, ¿ese 10% qué representa? Porque obviamente no podemos hacer un 10% de la población general de Tandil, porque ahí hay chicos, ahí hay abuelos. ¿A qué número representas, estiman ustedes? 6.000 personas aproximadamente. 6.000 personas. Sí, 6.000 personas de las 66.000 que representan la población activa y de las 60 que son las que trabajan, las que se encuentran trabajando en este momento. Correcto. ¿Se han, bueno, determinado de esas 6.000 personas cuántos serían jefes de hogar o cómo, si hay algún tipo de discriminación allí que hayan podido realizar ustedes? Puntualmente no sabía decirte el número exacto, pero sí, bueno, la verdad que ahora no recuerdo el número. Pero el trabajo lo tiene, digamos. Sí, 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 esos datos están y cuántas son de esos jefes de hogar, cuántas son mujeres y demás también. Correcto, está perfecto. Sí, perfecto. Esta escueleta, Vicente, o sea que fue más o menos lo que esperaban encontrar. Sí, 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 son datos que se corresponden con estudios anteriores que se hacen al respecto. Digamos, nosotros en Tandil hace muchos años que no tenemos este dato. Desde el 2010, 2011 es la última. Así que es muy difícil comparar y ver cómo se comportan estas tasas. Vamos a tener más posibilidades de comparar cuando lo volvamos a hacer. Pero cuando comparamos con provincia, por ejemplo, que hacen esta misma encuesta a nivel provincial, estamos un poco mejor en cuanto a la desocupación. En provincia había dado algo de 11,6, 11,8 y nosotros nos dio un 10%. Así que en ese sentido estamos un poco mejor. Correcto. Vamos a hablar en el próximo bloque también de las encuestas que se vienen y cómo están trabajando desde la dirección de estadística, si te parece. Correcto. Y también si hay algún dato que podamos llegar a conocer en materia de hogares, qué es lo que más o menos se fue consultando y bueno, algunos de los datos que han surgido, ¿no? Bien, sí, cómo no. Julieta Vicente, dice un mensaje acá relacionado con el tema del trabajo. La mitad, no entiendo mucho esto que dice, la mitad dice, hace rato que no tengo trabajo, ando buscando por todos lados, pero estoy anotado por todos lados, tenía 56, tenía 56 trabajo de edad. Supongo yo, a ver. Ahora tengo uno, será un trabajo, y tengo que andar saliendo a buscar porque a veces no alcanza ni para apagar la luz, ni para apagar el cable y pensar en comer, es una vergüenza. Bueno, tratamos de acomodar el mensaje que por ahí no estaba demasiado bien redactado. Bueno, mensajes que van llegando. Muy bien. 8 de la mañana, en este caso con 53 minutos, 16.4. Muy bien, continuamos nosotros el desayuno del día de hoy con la directora de estadísticas de la municipalidad, con Julieta Vicente. Bueno, habíamos conversado cuestiones que tienen que ver con la encuesta de hogar y de empleo, que daba pendiente, bueno, conocer el tema de hogar, que es lo que se está trabajando, y seguramente será parte de lo que nos decía en la pausa, el boletín estadístico que mensualmente se comienza a emitir, ¿no? Sí, justamente. Este año, como una iniciativa de la dirección, empezamos a publicar el boletín estadístico, va a ser todos los meses, un boletín de difusión en redes, bueno, con varios medios. La idea es poner tres, cuatro notas de color, así estadístico, como para que puedan llegar, notas que puedan llegar a ser de interés. En este primer boletín que se publicó en enero, que ya está en la web del municipio, nosotros ampliamos, empezamos a ampliar un poquito los datos de, a profundizar de la encuesta de hogares y empleo, y ahí la primera nota tiene que ver con las ramas de actividad en la que está ocupada la gente, esta gente de estas 66.000 personas que representan la población de activa de Tandil. Están, bueno, las ramas principales son comercio, como preveíamos, construcción, enseñanza, bueno, ahí hay, esas son un poco las ramas principales en las que se encuentran trabajando. Una aclaración que hay que hacer, porque acá nos mandaban un mensaje que nos decía, no, pero en realidad me consta que no encuestaron a toda la población, dice, porque por acá no pasaron, dice Patricia. Hagamos un poquito de docencia en cuanto a cómo se hace una encuesta y la diferencia entre una encuesta y un censo. Sí, si hubiese sido un censo hubiésemos pasado por todas las casas de Tandil, lo que implica un operativo muy costoso, casi muy difícil de realizar. Por eso se habla de encuesta, que toma una porción representativa de toda la población de Tandil y por eso hablábamos de las 1.400 viviendas que habíamos recorrido. Después se sacan conclusiones de la población general con cálculos así, muy específicos. Se hace la proyección, digamos. Claro, se proyectan. Se hace una encuesta con, de manera, son estadísticas. Científicas. Científicas, sí, con método científico para realizarlo, ¿no es cierto? Así es, así es. Cuando hablan de lo que se viene, más allá de la presentación de este boletín estadístico, de ahí nos vamos a enterar de cosas puntuales que me imagino serán tomadas por las distintas secretarías para elaborar políticas públicas. ¿En qué otras cosas se están trabajando? ¿El año electoral se mezcla de alguna manera en estas cuestiones o no va por otro lado? No, es un trabajo totalmente independiente a lo que pase en el año electoral. Nosotros tenemos una agenda de un calendario de relevamientos a lo largo del año. Ahora está prevista, bueno, hoy arranca la encuesta de comercios. Ajá. ¿Qué va a consultar? Un trabajo con la Cámara Empresaria y la Secretaría de Desarrollo Económico Local del municipio. Bueno, ahí la idea es consultar un poco la parte más cualitativa, la percepción del comerciante de lo que está pasando y de lo que va a pasar con su actividad comercial. También los principales medios de pago con los que trabaja la gente o la forma de vender de ese comercio, si está vendiendo también, ofreciendo sus productos a través de las redes y demás, ver cómo va cambiando este paradigma de ventas, digamos. Y a la par de esta encuesta, en breve no más, y va a ser nota del próximo boletín estadístico, vamos a tener un indicador de la actividad de los comercios, la actividad comercial. Se habla mucho, muchos mitos, ahí dando vueltas, así que va a ser importante tener datos. Ahí no lo vamos a salir a relevar a modo de encuesta, pero vamos a tomar los registros de altas y bajas de comercios de lo que se declara, lo que tiene el municipio en ingresos públicos. ¿Para cuánto va a estar eso? Calculemos que ahora en el segundo vamos a llegar a hacer una nota de lo que es altas y bajas de comercios de lo que fue 2018. Tenemos que completar la foto de 2018 y vamos a tener un panorama de lo que fue aperturas y cierres de comercios. Claro, es importante saber ahí la diferencia, cómo quedó entre altas y bajas. Claro, exactamente. Tenía entendido que el último cuatrimestre del año pasado, bueno, algunos hablaban de, insisto, esta diferencia entre altas y bajas, un menos 400, otros decían menos 500, estos, vamos a ver cómo termina el año, que quizá los últimos meses fueron más bravos, quizá al tomar todo el año pueda hacer que esto se modere un poquito más. Sí, por lo que habíamos estado monitoreando hasta noviembre no era tal, no había tantas diferencias con el año anterior, pero bueno, cuando se hace el cierre en diciembre puede ser que ahí se pueda notar un poco más el impacto, lo vamos a publicar ahora en febrero esa información. Pero además de lo que es aperturas y cierres de comercios, vamos a publicar un indicador de la actividad. Como tenemos de la construcción, que hacemos anualmente la encuesta dentro de nuestro calendario de encuestas, tenemos la de construcción, que se hace en mayo, vamos a tener un indicador de actividad de comercios que va a tener evolución mensual y publicación trimestral de la misma forma que lo hacemos con construcción. Así que, bueno, ver cómo va variando la actividad. Eso en base a las ventas de los comercios. No abren o cierran comercios, sino en el volumen de ventas de facturación de los comercios. Correcto. Todo eso es relativamente fácil porque está en lo que es la tasa unificada de servicios. En la toal hay muchísima información que es la que estamos explotando. Correcto. Sin necesidad de salir a relevar, se trabaja con registros administrativos. De más está decir que ahí vamos a tener datos de la actividad legal, en blanco. Blanco, exacto. No va a haber datos de todo lo que sea en negro. Claro. Para aclararlo. Sí, sí. O gris. Bueno, sí. No, bueno, pero la parte blanca del gris va a estar. Correcto. La otra no. Bueno, son datos que hay que tenerlos. Sí, pero también hay censos que realiza la Dirección de Ingresos Públicos que levanta información de distintos comercios que algunos no están inscritos. Entonces ahí también hay información que se recupera de esa forma. Correcto. Pero sí, el indicador de actividad va a tener que ver con las declaraciones juradas de facturación. Una estadística que cuesta mucho conseguir aquí en la ciudad de Tandil, no sé si la están trabajando o no, tiene que ver con seguridad. ¿Hay algo al respecto que ustedes estén abordando? Sí, como en algún momento comentamos, toda la información que nosotros estamos trabajando va a estar publicada, ya está en una plataforma, se encuentra en una plataforma de 200 indicadores, que se llama Plataforma de Indicadores Locales, que va a estar disponible en la web en breve. Avisanos que con gusto la consultaremos. Obviamente, vamos a hacer la presentación que amerita, porque es un trabajo de dos, tres años. Y ahí hay un bloque de seguridad, ahí hay datos de seguridad vial, que es lo que se trabaja a partir del observatorio. Hay datos, bueno, de delito. Bueno, y también hay de ambiente, demográficos, económicos, muchísimos. Bueno, mucha información. Qué interesante. Estaba mirando por aquí, mientras conversábamos recién, el boletín estadístico de enero, que, bueno, ya está disponible dentro de lo que son los documentos de interés en la página web del municipio. Así es. Allí hay, bueno, un apartado que tiene que ver con dirección de estadística local, y ahí aparece justamente el boletín estadístico que se dio a conocer el mes pasado, con temas que también incluye salud, VIH, de alguna manera, lo que ha sido el comportamiento en el último tiempo aquí en Tandil. Sí, eso es información que trabaja el área de epidemiología, de salud, y con ellos se trabajaron esos datos. Bueno, la idea es esa, como les comentaba, en cada boletín tomar notas, varias, no solamente que tengan que ver con datos económicos, que por ahí a veces son los que más interesan, pero bueno, van a tener datos de salud, bueno, de distintos. ¿Cómo? Me acuerdo que cuando empezamos a charlar, cuando se creó la dirección de estadísticas, una de las cosas que charlábamos era, bueno, el, a ver, el concientizar a toda la secretaría, las direcciones del aporte de datos. ¿Cómo estamos en ese sentido? No me imagino en un 100%, pero, digamos, se van acostumbrando. Sí, sí, es un trabajo lento y complejo, pero estamos muy bien porque pudimos producir información de todos estos bloques temáticos que les estaba mencionando, gracias a la colaboración de muchas secretarías y de muchas direcciones que ya son parte de este intercambio, de esta actualización de datos. Nosotros entramos a los sistemas que ellos tienen y actualizamos y alimentamos esta plataforma como la que les mencionaba. Esto que voy a decir corre por cuenta mía, no por cuenta de Julieta. ¿Cuánto falta todavía informatizar en el municipio para que todo esto esté en red adentro? Sé que se está trabajando mucho en esto para bajar, por ejemplo, la cantidad de papel y todo esto redunda en que cuanto más informatizado esté, más fácil se va a tener acceso a todas estas cuestiones. Y todavía, a ver, se está trabajando, pero falta muchísimo, muchísimo. Hay áreas que o por falta de recursos o por cierta resistencia o porque se viene trabajando de la misma manera desde hace tantos años, cuesta, pero bueno, la intención es hacerlo. Ojalá pueda hacerse con más velocidad de lo que se está haciendo hasta ahora. Sí, si bien, como vos decís, falta mucho en ese sentido, cuando nos comparamos con otros municipios estamos re bien. Tenemos un montón de áreas con sistemas propios desarrollados, así que es lo que nos permite a nosotros trabajar la información en esos sistemas. Eso es lo más rápido, lo más fácil. Sí, claro. Hay muchos. Nosotros siempre creemos que hay mucho por hacer. Desde el área de modernización se está trabajando bastante en eso. Pero bueno, cuando nos comparamos con otros municipios estamos muy bien. Bien. Eso sí. Bien. ¿Cómo está integrado el equipo de trabajo, básicamente? La dirección de estadística tiene una economista, que es la que trabaja todo lo que podríamos llamar el área de indicadores locales, económicos, perdón. Después tiene un geógrafo especialista en GIS. ¿Qué es eso? Y en sistemas de información georreferenciada. Ajá. Todo lo que es la información en forma de mapas, digamos. Mapas, exacto. Eso, bueno, es algo que se viene, digamos, no se puede pensar en la información sino se puede pensar de forma geográfica. Entonces tenemos un área de información georreferenciada, se podría decir, trabajada con este geógrafo. Y después, bueno, una administrativa y yo. Bueno, no son tantos tampoco. No somos tantos, pero nos apoyamos en el trabajo de las áreas y en el apoyo que nos puede dar, por ejemplo, la dirección provincial de estadística en cuanto a metodología y demás. Cuando tienen que hacer encuestas, digamos, se toma gente. Se contrata gente o alumnos pasantes de la universidad para hacer los relevamientos. Hay algunos mensajes por acá que vale la pena. No sé si queda alguna pregunta. Rodolfo dice, hola, ¿cómo va a impactar en lo cotidiano de los ciudadanos el trabajo de la dirección de estadísticas? Qué bueno que están trabajando. Espero que no quede solo en lo técnico. Lo dijo Julieta, pero si querés reiterarlo. Sí, ahí nosotros uno de los objetivos es poner disponible al público la información. Cada tanto recibimos pedidos de información de gente que está estudiando o de algún profesional que quiera investigar algún tema, de los periodistas, de los medios de información. Le doy a exponer a través de esta plataforma o de los documentos que publicamos en la web del municipio, que hay mucha información ahí que pueden consultar, ponerlas disponibles para la ciudadanía que pueda llegar a necesitar esta información. Correcto. No sé si queda algo, Rodolfo. Bueno, simplemente para los que quieran acceder, decíamos en la página del municipio, contribuyente, documentos de interés. Allí está el apartado específico de la dirección de estadística local. Sí. Julieta, muchísimas gracias. A ustedes, que tengan un buen día. Julieta Vicente, charlando con nosotros, directora de estadísticas de la Municipal...